¿Qué es el Fadel Racing? Para pelear, como digo, hoy hemos dado más del 100%. Si el auto obviamente a vencer lo está demostrando. Sí, 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 obviamente que vienen por un buen camino y bueno, vamos a trabajar más que nunca. Habías dicho en la largada que tenías dos rivales adelante que eran duros. Sí, sí, la verdad pensé que iban a pelear un poco más, pero Agustín tenía un gran ritmo, me sorprendió. Mariano con la puesta a punto que tenía pensé que iba a entrar en la subción y no. Y en mi caso tenía menos ritmo que ellos dos, así que era cuidar la posición con el cuarto, mantener el podio y ver si se peleaban un poquito para alcanzarlos, pero bueno, no se dio. Para mí es muy bueno un tercer puesto, volver a sumar fuerte en el campeonato. Seguramente avancé algunos puestos para lo que viene, así que estamos muy bien. Termina siendo positivo. ¿Y cuánto entusiasma de cara al futuro el rendimiento de este vehículo si mantiene el nivel? Mucho, mucho. Con respecto al rendimiento estoy muy conforme, estoy con un gran equipo y venimos siempre fuertes en clasifica, generalmente entre los 10 y no se nos da en la serie o en la final un buen resultado, así que esto espero que sea el comienzo de más confianza, de mejores resultados y como te digo, el equipo está, tenemos la base, tenemos el auto, así que aprovecharlo y que vengan cosas buenas.